Padre, papi y a toda mi gente, un saludo Bueno amigos de Amantes del Pedal Reus Nos encontramos ya en la calzada Centenario De lo que es el departamento de Retableu Esperando el primer jugado, ya tenemos al que viene encabezando Este Optical de Luz ¡Dale Luis! ¡Dale Luis! ¡Dale Luis Luis López! Contacto visual con el pelotón perseguido El equipo de Panamá representando bien a su selección Viene el panameño, ¡vamos! Aquí no huele la red, aquí se hace presente el resto de los equipos Muy buenos días, Amantes del Pedal Reus Desde el Cerro El Baúl Ahí está el inicio del cerro, ya esperando al campeón Porque sí señores, tenemos campeón y batemalteco Mardoqueo sacó la casta, sacó el chafín que lleva adentro Venga a observar acá el cerro, el imponente Cerro El Baúl Y es una subida fuerte Mardoqueo Vásquez, está cerca señores El nuevo líder Dando un golpe de autoridad en su terreno En su tierra ¿Quién es Mardoqueo señores? Mardoqueo, Mardoqueo El hombre de acero Mardoqueo Eso, 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 cambió Eso Ahí va Más de seis minutos Dando un golpe de autoridad en sus terrenos En la montaña Donde es especialista Mardoqueo Hombre de maíz Ya está iniciando el ascenso Al cerro El Baúl En solitario En solitario Y más de seis minutos al líder destronado El panameño Que ayer se coronara en la contrarreloj Aquí viene el grupo perseguidor Aquí viene el segundo Tercero lugar Más de tres minutos Más de tres minutos Eso Vamos muchachos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, campeones Y el líder aún no aparece Más de seis minutos señores Esto es una excelente noticia Viene el líder de montaña Que prácticamente pues está siendo destronado Por el mismo Mardoqueo Eso, eso Vamos, campeones Vamos, campeones Vamos, vamos, vamos Alfredo Pacajá Eso Vamos, Alfredo Impresionante Henry Sam Lo vimos como cayó en Coatepeque Y vean ustedes Cómo está ascendiendo Impresionante ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel Rodas! Esa no fue la vuelta de Manuel Pero quedó demostrado Que son hombres de hierro Aparece el líder El ex líder A más de ocho minutos Y manda a Guatemala señores ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El líder destronado Pues demostró que es muy bueno En el plan En la contrarreloj Pero en la montaña Es otra historia La montaña es otra historia señores Y aquí manda a Guate Ocho minutos Luis López Hice una hazaña En el inicio de la etapa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ¡Nuevo líder! ¡Nuevo líder de la vuelta! ¡Guatemala Mardoqueo Vázquez del equipo Hino! No aparece jurado, tampoco Ordóñez, tampoco Edgar Torres. Julián Jack fue el cuarto de la etapa, González fue el segundo, Guamá fue el tercero, solo ha llegado un ecuatoriano. ¡Gracias!